Son horas especiales para muchos ecuatorianos y si usted no vio mi video anterior, le deseo felices fiestas, que esté muy bien en compañía de sus seres queridos y en caso de no ser así, igualmente felices fiestas porque la vida continúa y al igual que yo tenemos que sacar fuerzas para seguir adelante, sobresalir con las dificultades porque en eso está el regocijo de cada hombre. Y bueno, como ya es costumbre el expresidente Rafael Correa le saca los cueritos al sol a diferentes personajes de la derecha, personajes que en este momento no están siendo gratos en el Ecuador y justamente quiero dar un repaso de eso, vamos a ver la respuesta del expresidente Rafael Correa hacia algunos personajes de la derecha ecuatoriana. Aquí tenemos, cada ladrón juzga por su condición, probablemente, por eso sabes tanto sobre dolo, sinvergüenza. Esto le respondió al señor Dahí. Prendaron el petróleo, decía el señor Dahí, a China con dolo para obtener créditos de usura y hacer con eso obra pública llena de corrupción. Eso era mantener soberanía frente al imperio. Dicen hoy, extraditar narcos es ofensa a la soberanía. Tan idiotas nos creen estos de la revolución ciudadana. Y por este concepto fue la respuesta del expresidente Rafael Correa. La alcaldesa de Guayaquil, Cindy Aviteri, entregaremos 300.000 cilindros de gas a familias guayaquileñas en situación de vulnerabilidad. Gas gratuito para beneficiar a 300.000 familias, según la alcaldesa de Guayaquil. El expresidente le respondió, qué locura, lo que hace la desesperación. Si en realidad se preocupan por los vulnerables, ¿por qué no lo hicieron antes? Compañeros, acepten nomás el gas, pero al votar, ni un solo voto a los que juegan con tu pobreza. Todo, todito, 5. Pablo Orosemena Marroy, Marriott. Pre versus post. 2019, mientras Colombia y Perú crecieron 3.19% y 2.23%, Ecuador creció 0%, es decir, no creció. En ese mismo año, la inversión en obra pública Ecuador cayó 37%. Hoy, según palabras de Pablo Orosemena, creceremos más 2.7% que la TAM. 1.7%. Obra pública más alta de los últimos 4 años. Semejante mentira. El expresidente le respondió lo siguiente, se ha perdido hasta la vergüenza un análisis tan elemental y manipulado, escogiendo arbitrariamente el año de referencia. No lo hace ni un niño de escuela. ¿Cómo alguien tan elemental puede ser ministro de finanzas del Ecuador? ¿Qué tan hecho, patria? Y es que no solamente el expresidente Rafael Correa, a lo largo de este año 2022, se ha dado cuenta de la manipulación que quieren hacer. Y sí, amigos, en Guayaquil están desesperados, porque saben que se acercan elecciones. Y en este momento, prácticamente la lista 6 de Nebot está en decadencia. Y posiblemente, si no ganan, se podría decir que es el fin del Partido Social Cristiano. Pero bueno, amigos, a usted, ¿qué tal le asienta esta noticia? ¿Desaparecerá el Partido Social Cristiano si usted es residente en Guayaquil? ¿Votará por el Partido Social Cristiano o por otra lista? En caso de tener su alcalde preferido, su futuro alcalde, me puede dejar su opinión en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente video.